Hola amigos y como estamos, bienvenidos a Days Gone Hoy empiezo con este juego que hace años quiero probar y nunca he probado Un juego que he leído que tiene críticas de prensa malas Pero hay jugadores que lo aman y dicen que es un juegazo y que esperan en algún día una segunda parte de este juego Yo quiero probarlo, yo quiero ver que se siente, ver si me gusta, si me gusta haremos series, lo seguiré Si no me gusta pues lo dejaré Pero lo que he visto tiene muy buena pinta y me llama mucho la atención Para el que nunca haya oído de este juego, un juego de mundo abierto, single player Un mundo post apocalíptico, con cosas de survival Llama muchísimo la atención cuando ves un gameplay Así que vamos a darle Una cosa, voy a hacer los videos un poco más cortos porque hoy me voy de vacaciones, voy a estar como 10 días fuera Entonces he querido dejar videitos para que tengan todos los días o casi todos los días Por lo cual he tenido que hacer los videos un poquitico más cortos que de costumbre Dicho todo esto amigos míos Let's go ¿A quién empieza esto? Está ardiendo, el cuchillo debió dañar su riñón o algo, se está gritando ¿Cómo te va hermanita? Soy tan estúpida, fue una niña, una niña pequeña, esa maldita niña Con un cuchillo muy grande Oye, ayúdame Vamos, oye ¡Mierda! Otra onda No debemos estar cuando pasen Tenemos que llegar al techo y llamar a un helicóptero Muy bien Esperen, necesitamos ayuda, esta herida ¿Qué le sucede? Ella, lo que sea que esté pasando allá afuera, apuñalaron Ya no puedo llevar a nadie Ok, oye, O'Brien Si no la llevamos a un hospital Ella va a morir Pero ya no hay más hospitales Dios, ustedes tienen hospitales, tienen doctores, tienen una unidad médica militar Yo solo soy un estudiante, sí, soy, soy voluntario para esto, ni siquiera debería estar O'Brien Ojo Está bien Carajo Solo tengo lugar para dos más, sí, dos ¿Cómo que solo hay espacio para dos? Hay exceso de pesos, sí, solamente puedo llevar a dos más Estamos cargando Vamos, ayúdame, vamos Tranquila, cariño Está bien Vas a estar bien La tengo Oye, volveré pronto Ok, Puzel, tenemos que subir al... Espera, espera Tenemos que ir al helicóptero Escuché lo que dijo Solo hay lugar para dos en ese helicóptero Vamos Váyanse Está de bien Pero lo montieron Esa es de situaciones peores ¿No? Sí, así es ¿A dónde van? ¿Qué? ¿A dónde van? A un campamento, al oeste del volcán No Un ser no sobrevivirá sin mí Oh, Dios No quiero de vuelta ¿Vienes? Se quedó por el amigo, bro Es un buen amigo, ¿eh? Es el amigo Pero el amigo le dijo hermanita a la novia de él, ¿no? ¿Será el hermano? No creo, ¿no? No se parece O le dijo hermanita de cariño Aquí empieza todo, bro Dejamos a nuestra novia herida Que se fuera sola Locurón Dos años después ¿Qué? Qué bonito Dios, cómo se ve esto, hermano Dos años después Está todo esto reventado ya, ¿eh? Lo perdimos No puede estar lejos Espera, apaga el motor Mierda, está viva Álvarez Álvarez, oye Álvarez ¿Qué pasó aquí? Digo ¿Quién hizo esto? ¿Fueron Fueron los muertos? ¡León! ¿Hizo esto? ¡Maldito León! ¿Ojo? Vamos Ok, aquí ya juego, ¿no? Sí Bien, chicos Estoy jugándolo en PC Pero Estoy jugándolo con control Porque cuando empecé el juego Me recomendó jugarlo con control Mantén presionado para impulsarte Ya veré si juego todo el juego en control Oh, cuidado No es posible No puede tener tanta Ojo Tipo va tirándome los dos para atrás Los locos, ¿eh? Pero acelera, esta moto no corre Nah, se ve brutal este juego, ¿eh? Qué rico gira la moto Oh, por aquí Dios Bro, pero No puedo dispararle Por aquí Ahí estamos Con el nitro Sí le pongo, ¿eh? El nitro Supongo que se gastará O algo, ¿no? Dios Qué cool, ¿eh? Cómo se vira la moto Ponle, ponle, ponle Que se va Le diste Sí Oye, oye Espera, espera Dejo su moto Ok Se fue por allá Vamos Buf, mira cómo se ve esto, bro Rastrear Presión R3 para activar la visión de supervivencia La cual revelará pistas y otra información sobre los alrededores Vista de águila, ¿no, chicos? De la Assassin's Creed Ahí está Por aquí Otra cosa buena es Que esté en español, ¿eh? Ya extrañaba un jueguito en español Que no tengo que estar leyendo su título, ¿eh? ¿Qué es esto? Espera, espera, espera Aquí Por aquí Las huellas están frescas ¿Y dónde diablos aprendiste a rastrear? Solía ir a cazar alces con mi padre cuando era niño Aprendí a rastrearlos a kilómetros Acá no veo Acá no veo weas, ¿eh? Ah, sí, miralas aquí Sí, sí, por aquí Confirmamos Sí, 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 sí Vamos bien Hay un solo camino por aquí Uf No tengo pistola, bro ¡Mierda! Vamos ¿Estás bien, amigo? Sí, sí, sí Solo es un resumen El hijo de puta no puede apuntar bien ¡Hijo de puta! Estoy bien, Busser Debe estar yendo hacia allá Por aquí, por aquí Se metió aquí, ¿eh? Sí, está perdiendo mucha sangre No llegará lejos ¡Vamos! ¡Dios! ¡Miren para allá abajo! ¡Miren eso! ¡Ah! ¡Hirmano, una horda de zombi! ¡Dios santo, bro! Eso ni con un rifle, ¿no? Te lo haces Esto es imposible matar, ¿no? Granadas Ahí está el tipo, ¿eh? Regístralo Desangrarse Es una horrible forma de morir Es lenta Y dolorosa Supongo que ya lo sabía No es cierto No iba a desperdiciar Una bala en ella Espera un segundo Espera un segundo ¿Dónde está la reserva, Leon? Si nos dices Puedo prometerte Que tú sí morirás rápido No creo que soportes mucho tiempo Leon Tienes un problemita, ¿verás? Ellos olerán tu sangre Desde el lugar en el que está ¿Cómo crees que se siente eso? Ser destrozado Comido vivo Supongo que se va a entierrar, Ete Adiós, Leon No, no, espera Está bien, está bien No, no Lo tengo aquí Tómalo ¿Dónde? En el cementerio Está en el viejo cementerio Gracias Pero dijiste Hazlo No me dejes aquí, viejo Hazlo Hazlo Mentiroso de mierda Hazlo Claro Claro que si no Va a sufrir mala muerte Y va a ser un zombie después Supongo Tengo que necesitar algo para la recompensa Hiciste lo correcto, hermano No queremos dejarle a nadie a los Freakers Ni siquiera un pedazo de mierda como Leon Exacto Entonces ahora regresa a las motos Es nuestro objetivo Ok, vamos a las motos Tenemos que correr El caminito para atrás Ven acá Y aquí no se lo Oye, espera Quiero revisar este campamento Para ver si encuentro algo Para tratar este rasguño Ah, mira aquí ¿Esto qué es? Podría ser útil Encuentra material para fabricar una venda Aquí hay algo más Que es un trapo, ¿no? Venda Presión L1 Expandir categoría médica Y selecciona venda O sea, aquí Y venda fabricar con R1 Perfecto Entonces me curo, ¿no? Porque estoy un poquito bajo de vida R2 para curarme Y let's go Tengo la barra llena Perfecto Entiendo Ve que el juego está hecho muy para control Ve, porque cuando tienen estas ruedas y eso El Red Dead también lo tenía así, ¿eh? Aunque lo jugué con teclado Creo que este lo voy a probar con control A ver, chicos No hay más nada aquí, por cierto Yo creo que no, ¿eh? Aquí no hay más nada Ok, vámonos entonces Vámonos, bro Ah, la barra azul es la estamina Bien Bien Ok Eso es porque le comí la barra de estamina completa Y qué cool está la moto, bro Tiene personalizado el tanque y todo, ¿eh? No Creo que tengo una mejor idea ¿Por qué no nos la llevamos ahora que estamos aquí? ¿Qué? Bueno El loco Willy está muy lejos de aquí Vayamos hacia allá ¿Qué piensas? Esta noche íbamos a cazar de todas formas El loco Willy es un lugar tan bueno como cualquiera No, la moto mía estaba mejor que la de este Por lo menos tiene más flow 33% persiguiendo a León ¿Qué te dio a León? Hay muchas cosas ahora mismo que no entiendes, ¿no? Porque empieza como la historia avanzada No se sabe de la novia tuya Están hablando cosas que no sé Pero supongo que Tranquilidad Espera, ya está bloqueando el camino Ten cuidado Vi una trampa así hace un par de días Unos muertos bloquearon el camino con un camión viejo Ok Vamos, ayúdame a moverlo ¿Listo? Empujar vehículos Puedes mover algunos vehículos para despejar o bloquear los caminos Mantén presionado a cuadrado para empujarlos Ok Mira, hay un muerto ahí adentro en el asiento del conductor ¡Qué susto, bro! Presiona el rededor para hacer un ataque cuerpo a cuerpo ¡Dios! ¡Dios! ¡Película! Para cambiar de objetivo Mantén la L en dirección de un enemigo y presiona el rededor O sea que así R1 para rodar Qué raro rodar con el R1, ¿no? ¡Dios! Hermano, lo que me ha metido ese tipo, ¿eh? Tengo que curarme Me han reventado, ¿eh? Vamos Pero no me puedo hacer venda ahora, ¿no? Ya casi llegamos Rodar con el R1 es un poco raro para mí, ¿eh? Siempre en los juegos ruedo con el círculo Ok Aquí no hay nada que recoger ni nada, ¿eh? Nos vamos Estoy en bajito de vida, bro ¡Vámonos! Bah, se ve brutal, ¿eh? Mira la ropa mojada Me gusta mucho como se ve Estamos llegando a la antigua punta de control de Nero Casi llegamos Yo lo que necesito es curarme, bro Mierda, ¿vamos a hacer esto? Préstame tu arma Iré adelante ¡Eso! ¡Quiero arma! Me gusta la pinta también, la ropa Que usan La moda, hermano Parece que ese punto de control los tenía corralados Sí, demasiado bien, carajo Preferiría que me enterraran con los malditos pioneros Sí ¡Ah, mierda! Míralos Un montón de malditos idiotas ¿Qué estaban pensando? Oiga, señor ¿Podemos sentarnos aquí hasta que aparezca una maldita horda y nos mate a todos? ¿Morir atrapado en un agujero de mierda como este? ¡Oh! Que se pueda abrir el carro, ¿eh? A ver si encuentro algo para curarme ¿Qué hay aquí? Revisa vehículos en busca de chatarra Ingredientes de fabricación y otros objetos útiles Ok ¿Pero se puede abrir cualquier puerta o qué? Mira, este se puede abrir Cuando tiene el simbolito del candado ese Es que se puede abrir Ok Voy aprendiendo, chicos, ¿eh? Tengo que irme acostumbrando a juegos ¿Qué encontré aquí? ¿Dónde dice lo que cojo? Trapo, trapo Lo veo, lo veo ¡Ah! El trapo me sirve para hacerme venda, ¿no? Claro, pero no Porque me hace falta trapo y este esterilizador Que no tengo nada Ok Este carro tampoco Para sacarle escopetes así Ok, perfecto ¿Hueles eso? Ah, Dios Bien Vámonos, muévete Espera, ¿cuántas molotov te quedan todavía? Hagámoslo cuando volvamos, déjalo Dejarlo mis bolas Hijo de perra ¿Esperas que haya alguien en casa? ¿Qué hace? Parece que se cumplió tu deseo Momento de apuntar con el control Sí Toma ¡Tú! ¡Maldito! Claro, con una escopeta también es más fácil, ¿eh? Oye, Dick, 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 Dick Oye, viejo Creo que está muerto Vas a romper mi escopeta Cuidado con la escopeta, ¿eh? Creo que la historia va a estar buena, ¿eh? Lo siento No he leído sobre si la historia es buena o mala No sé Así que mejor me sorprenderá Presiona cuadrado para enrecargar Ok Está muerta, Dick Está muerta la novia, chicos Vaya manera de contártelo, ¿no? O sea, de enterarme yo como jugador Bueno, es Sara A lo mejor Sara no es la novia Pero ¿quién va a ser, bro? Yo supongo que estén hablando de la novia Recarga Bien Ok ¿Y eso qué cosa es? Esa alarma, bro Tengo que apagarla, ¿no? Porque esto hace un ruido Que vendrán todos los zombies para acá Ya tuve suficiente de ti Ok Bien No pasarás tu moto por ahí Intenta con ese túnel de servicio Ve si puedes despejarnos un camino desde el otro lado El túnel es ese, ¿no? Eso es Mantén la luz apuntando hacia allá Voy suavecito, chicos Para ir viendo todo lo que me ofrece el juego Y irme acostumbrando Cogí bastante punición aquí Y de aquí no puedo abrir más ningún carro Bien, vámonos entonces por el túnel Aquí hay algo Oh, mira Esto me sirve para hacerme una venda Let's go Entonces, venda era así Y ahora fabrico Y me curo Como si hubiera jugado toda la vida Perfecto Ya estoy entendiendo Por aquí no hay nada Seguimos Cuidado Qué susto, hermano Qué susto me ha dado Ah, la venda no te cura completo, ¿eh? ¿Esto qué es? Una venda Me curo de nuevo entonces, ¿eh? Y ahora sí estoy al 100 Brutal Ah, mira Aquí hay hoy Esterilizador de eso Perfecto Para hacerme más venda Me la fabrico para tenerla hecha No me hace falta ahora Pero ya la tenemos O sea, una venda te da como 50 entonces de vida Más o menos No parece un juego mundo abierto, hermano Con las animaciones y todo Este juego está bueno, ¿eh? Tiene pinta de estar bueno Maldición Yo no planeé esto No viene más ninguno, ¿no? Apaga, 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 apaga Apaga Bien Y uno de chatarra Hay más ahí, ¿eh? Pero por aquí hay algo, ¿no? Oh, hay cosas aquí Chatarra, ¿no? Las chatarra para qué servirá Ya veremos Mejoras de armas seguros Algo de eso, ¿no? O de la moto Puede ser también Bien Aquí no parece haber más nada No Vámonos Vengan, vengan Ven tontico, ven No, la escopeta está riquísima Eh, les molesta la luz, ¿eh? Bien ¿Qué tengo aquí? Chatarra Me gusta el luteíto, bro Como me gusta el luteíto Es como un vicio esto Estos carros no los puedo abrir Carro policía tampoco Ah, sí Carro policía, sí Lo quiero coger todo, amigos, ¿eh? Ya saben, uno está empezando Después los dejaré Pero al principio es así Es el vicio de cogerlo todo Otro carro policía ¿Los carros policía siempre se abren o qué? Parece que sí, ¿eh? Llevo de 3-3 Más munición Y todos me han dado munición, creo Si no me equivoco Oh, otro nido No, pero espérate Olvida del nido ese ahora ¿Aquí queda? ¿Cuántas molotov te quedan? Una venda Acabas de usar la última ¿Tienes combustible para hacer más? Sí, sí Me van a enseñar a craftear molotov Cojo combustible aquí Bien Quema el nido Ok, primero me crafteo un molotov, ¿no? Utiliza la categoría explosivo Y selecciona la molotov Aquí está, fabricar Y la cojo Ah, perfecto Con la luz se paran, ¿eh? Bro, hay que lutear Deja el aburo Vámonos Solo digo que Necesitas alejarte de aquí Y despejar tu mente En la mañana Entregaremos las recompensas Y nos iremos Por supuesto, hermano Ahora sí nos entendemos Bro, la moto mía estaba mejor que esta Diez veces Por lo menos más bonita, ¿no? Querías freakers, ¿no? Los freakers son los zombies Le dicen freakers Este lugar está lleno Bueno, a lo mejor teóricamente no son zombies Pero es algo parecido, ¿no? Se comen entre ellos Mierda, vamos a necesitar más munición ¿En qué piensas? Seguro es una mala idea Tú solo Ve avanzando Aleja tantos como puedas Y yo iré por atrás Por esa colina A buscar el depósito Mierda Ok, dame unos minutos Para hallar la parte que necesito Regresas y nos vamos Luego de matar a algunos idiotas Tú y tu impulso a suicida Como dije No esta noche ¡Vamos, pedazos de mierda! Mira, se llevó Se va a llevar un cuento, ¿no? ¡Aquí estoy, hijos de perra! El viejo Bill está aquí Ok Encuentra la cochera del loco Willy Ah, miren El radar me marca que es para allá Ok, por aquí hay gente Vamos por aquí entonces Malditos idiots Pero esto, esto es febrero Váyanse de aquí Pedazos de mierda Mira, se van, ¿eh? Me tienen miedo los chiquiticos, ¿eh? Ok Por aquí hay uno, bro Me está marcando que hay uno por aquí Ah, ahí está, ¿eh? Ok Arbustos Los arbustos funcionan como en un escondite Si no te han detectado Permanece agachado con el círculo Para ocultarte Y usa piedras para crear distracciones Pero piedras Tendré que recogerlas, ¿no? No, no lo puedo matar Ah, sí, sí ¡Oh, toma! ¡Dios! Cuchillo pequeño causa poco daño Pero es irrompible Y no pude leer más nada Entonces, piedra para distracciones Pero piedras no tengo, ¿no? Ah, sí, mira Piedra, bro ¿Qué fue eso? Los chiquiticos te huyen Los chiquiticos no te atacan ¿Qué es esto, tú? Quero seno Estos me recuerdan a los que salen en The Last of Us también Que te ven y se esconden y te atacan en algún momento, ¿eh? Pero se esconden mucho Allá abajo hay un grande, ¿eh? ¿Esto lo puedo abrir? Sí Abrimos esto Que es munición Munición de escopeta Infestación en loco wild Nido Hay un nido aquí Eliminamos el nido ese, chicos Oh, es dentro del camión, creo, ¿eh? Se elimina con un molotov El problema es que si lo elimino Me van a atacar y voy a hacer mucho ruido Me da igual, ¿no? Miren el nido ahí Eso es un nido, ¿no? ¿Y si lo quememos hoy? ¿Me esconden? Nudes Los nudes son asustadísos Y permanecen en lugares fuera del alcance Como los tejados Atacarán si notan que tu salud es baja O si invades su territorio O sea, que me van a atacar O sea, son unos ratas Los chiquiticos son ratas Aquí hay dos, ¿eh? ¿Cómo mato a dos, bro? Mira, voy a tirar una piedra para acá Para que este se vaya Ahí está Uf, me lo estoy jugando mucho, pero ahora ¿Y ahora? Uf, me lo jugué No lo oyeron, bro No se oye tanto el escopeta, parece, ¿eh? Bien, aquí vamos Hay muchos ahí, bro Muchos Una venda aquí Estoy rodeado aquí, ¿eh? Aquí 101, ¿eh? Ahí está Duérmete, niño Duérmete ya Que viene el coco y te comerá Un molotov ¿Aquí qué hay? Una botella Con el objeto en tus manos Mantén presionado el dedo para apuntar Y el dedo para lanzar Ya eso lo sabía Crack Oh, un bate Esto es para atacar cuerpo a cuerpo el bate ¿Y esto qué es? Una nevera Ah, esterilizador de esto Bien Bien Vamos teniendo cositas, amigo El bate lo voy a tener en la mano Uf, cuidado, ¿eh? ¿Qué es esto? Manzanilla Tengo que seguir para allá, ¿eh? Me estoy guiando por el radar Supongo que sea Para donde tengo que ir Aquí hay uno, ¿eh? Cuidado con este tipo Voy por la matica Bien Y aquí no me ven ¡Dóérmete, niño! Dóérmete ya Aquí viene el coco y te comerá Por aquí que hay matica ¿Qué es aquí? Bro, es que yo en estos juegos Como que lo quiero coger todo Cosa que es mala, ¿eh? A veces no te hace falta agarrarlo todo Mira, aquí hay más cosas Pero a mí me gusta Coger todo, bro Ya después se te me quita, ¿eh? Cuando llevo 20, 30 horas Se me empieza a quitar Pero al principio Lo quiero coger todo ¿Este es el taller, será? Mira, aquí hay más Que los senos de esto Por aquí otro trapito Bien Un carrito Que esto me da chatarrita, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es un filtro Supresores Silencia tu arma Añadiéndole un supresor Selecciona un arma Compatible en las ruedas De supervivencia Y presiona el redor Para añadirlo A ver Supongo que sea La pistola, supongo Supresor de arma de mano Unir Se lo puedo poner Y quitarla, ¿ven? Uf Ah, ¿esto se acaba? ¿O es como... O es ilimitado, bro? Y ahora tengo que ir ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Esto qué es? Ah, un envase de combustible Un envase de combustible Pero tengo que llevarlo en la mano Llevarlo en la mano ahora ¿Para qué? No me hace falta esto Cuidado que hay uno ahí Tengo que ir arriba a la azotea, parece Pero para subir a esa azotea Ah, por allí, ¿no? Por ahí, por el tanque A ver la pistola Cómo funciona, chicos ¿La probamos? Esto no sirve, chicos Soy malísimo Voy a abrir este carro Ese es chiquitico No me interesa Porque ese se me huye Hermano, qué susto, bro Qué susto, bro Y así ese bicho Aquí adentro Ahora sí Le di en la cabeza, ¿eh? Vamos para arriba ¿Y aquí qué hay que hacer? Toma Bien, bien, bien No está tan mala la pistolita, ¿eh? ¿Qué le pasó? ¿Qué hay aquí? ¿Para hacerme vendas? Pero no me han tocado Quiere decir que lo estoy haciendo bien, ¿eh? Ah La cosa es aquí abajo Pero hay que entrar por aquí Toma Pues parece que el supresor es ilimitado, ¿no? No se acaba No se rompe Digo yo, no sé ¿Qué más hay aquí? Keroseno ¿Y por aquí qué hay? Uf Esto se abre, ¿no? Munición Bien ¿Esto qué es? Un coleccionable Bro, pero ¿cómo puedo ver esas cosas? Bueno, gente Me puse a revisar A revisar el inventario A ver cosita Y me encontré con esto Que creo que fue el papel Que nos dio León Que dice Dibujo burdo del estatua de ángel Esto es algo que hay aquí secreto, ¿eh? Dibujo tomado de León Cerca del puente Bug Medao Y en el papel dice Cerca del ala del ángel Del ala izquierda Hay algo ahí escondido Si veo ese ángel Ya sé que hay algo, ¿eh? Así que hay que tenerlo presente El ángel, ¿eh? Porque a lo mejor ya lo he visto Y no me di cuenta No lo tenía presente, ¿sabes? Mira, más chatarra aquí Abrimos este carro Me lo llevo todo, 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 bro Esto es chatarra también Esto estaba hasta arriba de chatarra Muy bien, crack ¿Y este qué? Busser, ¿estás ahí? Encontré la pieza Me dirijo hacia la carretera ¡Muertos! ¡Muertos! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Mierda! El amigo no solo está en problema, ¿eh? ¿Muertos? Busser ¡Bussman! ¡Maldita sea! Chicos, entonces tenemos la pieza Para reparar la moto Entiendo Resiste, Bussman Ya voy ¡Ah! ¡Maldición! Busser, ¿dónde estás? Espérate, espérate, Busser Un momento, ¿eh? ¿Dónde estás, viejo? Busser, déjame lootear aquí Ahora te cojo, ¿eh? Otro bate Nada, pero tengo Tengo bate y nuevo Los escucho ¡Pobre! ¡No! Estas cosas son símbolos de un hombre muerto ¡Símbolos de los perdidos! ¡Suélteme! ¡Hijos de puta! ¡Motociclista! Deberás aterrizar, motociclista Estás perdido Y nosotros somos los formados ¡El camino, hermano! ¡El camino! Te mostraremos ¡No eres de los formados! ¡Eres de los perdidos! ¡El camino! ¡Eres perdido! ¡El risa! ¡El risa! ¡El camino! ¡El camino! Cubrirse Puedes ocultarte con las coberturas Al agacharte junto a ellas Presiona círculo para ternar Agacharte Muertos ¡Hijos de puta! Esto es una cobertura, ¿no? Cambio de hombro Ok Entiendo Oh, están aquí, ¿eh? Necesito munición ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Hijos de puta! ¡Déjenlo! ¡Toma! Ni tan mal, ¿eh? Tirando con el control ¡Vamos! Oye, pero esta gente no son zombies Esta gente son unos locos ¿Vos a hacer? ¿Qué pasó? Dios Como le pusieron la mano, hermano ¡Ay, por Dios! Oye Déjame ayudarte No, no, no No puedes Vamos arriba ¡Putas muerdas! ¡Hay que irnos! ¡Mire lo que viene! Era como Si me hubieran estado esperando a mí ¡Cuando los pilla! ¡Los tenía encima! Ok Mi brazo Ya no me eres Mi maldito brazo En serio No lo mires ¡Ay, Dios! No lo mires ¡Sube a la moto! ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Muertos, hijos de puta! ¡Buf! Pero eso no eran zombies Porque eso hablaban y todo ¡Mierda! Pensé que no lo lograríamos Oye Bus, ¿por qué no esperas aquí? Veré que no haya nadie Al diablo con eso Hay un catre con mi nombre Muy bien Justo como lo dejamos ¿Qué? No hay mucho para robar Solo voy a Tomar lo que es mío Gracias a Dios Voy a ir por mi moto Y a buscar algo Para tu brazo ¿Vas a estar bien? Sí Bien Sí Llegaré al puesto de control de Nero Deben tener vendajes O analgés Espera, espera No dejes mi moto ahí No, 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 no Avanzaré a pie mientras sea de día Oye Tengo munición si la necesitas En el cofre por la puerta Gracias Ok Oye No te lleves mi escopeta ¿Cómo? Bro Ah, Buser Está bien Aquí está Gracias, viejo Es que Me siento desnudo sin ella Claro Lo entiendo también, eh Esta es como nuestra base Supongo, ¿no? A ver ¿Qué es esto? Casillero de armas Arma de mano Especial Principal No tengo arma principal Que es la escopeta que me quitó este, ¿no? De mano Es la pistola Y especial ¿Por qué tengo dos? Una versión mejorada De una ballesta estándar Bueno, si tengo esta ballesta Que es mejor que esta Me pongo esta ¿Por qué empiezo con dos ballestas aquí? Pues me cojo esta, eh Ballesta derrante Una versión mejorada De una ballesta estándar Perfecto Tenemos una ballesta, entonces ¡Oh! Ah, es que aquí no puedo usarla Ok, 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 ok Aquí no puedo usarla En el campamento este ¿Qué más tengo por aquí? Dios, me está gustando el juego, chicos, eh Amigo ¿Estás bien? Ah, te vi tieso ahí Y me asusté Ok, nada por aquí Nada por aquí En el cofre, munición Supongo que se restablece, ¿no? De munición Reabastece todo, ¿no? Pum Let's go Y nos vamos ¿Ahora qué tengo que hacer? Ir hasta allá Ahora tengo que ir a recuperar mi moto Es lo que estoy leyendo aquí Ve a pie para recuperar tu moto ¡Vamos! Quiero mi moto, bro Mira, aquí hay más cosas Pero ando a full, bro ¿Por dónde salgo de aquí? Ah, por aquí Esta es la moto de Busser Tengo que llegar a la mía ¿Y cuántas flechas me dará eso, hermano? Diez, ¿no? Diez dice Ok ¿Qué demonios? Eh, hay un tipo ahí Busser, ¿estás despierto? Zedek, ¿qué pasa? Acabo de ver a alguien osmeando por el refugio ¿Qué demonios? ¿Qué está haciendo? No tengo idea Sigue al merodeador Di con fuera Eh, y hay un muerto allá delante, ¿eh? Vaya vista tengo, ¿no? Como me lo marcan Yo no tengo miedo a que se pierda Bueno, estoy bien de munición ¿Qué es esto? Esto debe ser para hacerte alguna medicina o algo Es que en mundo abierto Te ponen cositas por ahí Ya tú sabes, ¿eh? ¿Y esta? ¿Esto qué es? No tiene nada, ¿no? Mira Para más flechas después ¿Y este carro? ¿Este carro también se puede abrir? Bro, qué vicio va a hacer abrir carro Mira Esto es para un supresor, hermano Bueno, ya sé que si me hace falta Vengo aquí, chicos Oh, hay gente ahí, chicos Despeje el campamento de merodeadores Ok Esto con la ballesta, ¿eh? Sigilo marcado Alterna los binoculares Y presiona el redor para marcar a los enemigos Marcar enemigos te permitirá seguir su movimiento con más facilidad Si marcas a los enemigos humanos Podrás ver su grado de alerta Ok, ok Bien Es que son dos, bro Dos a la B no voy a poder, ¿no? Únicamente tirarle la piedrecita ¿Qué aperihuaste? Es justo, como dije Esos errantes que vimos montando en la misma moto Se refugieron más allá del camino ¿Sí? No es posible Las instalaciones están completas Con una especie de torre de vigilancia, valla y todo Listas para que las tomemos Suena bastante bien Quieren ir al campamento nosotros Matemos a esos hijos de puta Y tomemos el lugar Para quitarnos el lugar ¿Sabes que tendrán armas, no? Parecía que uno de ellos estaba lisiado Podemos con ellos Sí, váyanse al carajo Ahora es cuando es, chicos Que se van a separar, ¿eh? ¿Qué tal? Ok Puntería y descenso La gravedad afecta a las flechas con Vesta O sea, que tiene caída Pues su trayecto objetivo va en descenso Cuando le dispares a un objetivo lejano Apunta hacia arriba para que la flecha den el blanco Bien Pero este no está tan lejos, así que Let's go Cuidado que a lo mejor estos no son los únicos que hay aquí, ¿eh? ¡No! Menos mal que no se dio cuenta, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Un botiquín? ¿Me lo llevo? No sé si hay alguien más, bro Supongo que sí Mira, mira, mira Acabo de ver uno, ¿eh? Ah, no Estos son bichos Dame el bate, bro No, dame el cuchillo Ven Bien Bien, lo lute Hay más gente, ¿eh? Este tiene un arma Este tiene un arma Este tiene un arma, bro Cambio rápido de arma Presiona triángulo para cambiar tu arma principal Tu arma secundaria O tu arma especial Bien Bien, entiendo Toma Toma, crack Quedan dos más, ¿eh? Quedan dos más Ok Oh, mira, mira, mira Mira el otro ahí Mira los dos ahí Es falta que se pare ¡Dios! ¡Qué puntería, bro! ¡Dios! ¡Película! Ese era el último Era el último ese, ¿eh? Bien Debieron seguirnos hasta aquí Hijos de puta Vamos a lutear aquí Y llevarnos todos Buser, encontré el campamento No, solo un par de errantes Que querían mudarse a nuestro refugio Como estábamos diciendo Es hora de pensar en irnos al norte Primero curaremos tu brazo Y después nos preocupamos Por ponernos en marcha Iré por mi moto De con fuera Bien A ver, el rifle no tiene mirilla Parece que no Que hay que mejorarlo algo, ¿eh? Pero tenemos un rifle ahí ahora Let's go Ok, amigos Pues seguimos por aquí A ver si llegamos ¡Uf! ¿Cómo es el bicho aquí, bro? Voy a abrir este carro Hay que tener cuidado Que hay una pila de zombi aquí, bro ¡Uf! Lo bueno es que ya Desde el principio del juego Ya me imagino Que hay que hacer muchas cosas Sigilo Porque ya tengo Una pistola con silenciador Y una ballesta Mira, más matica aquí Cuidado, ¿eh? Por aquí no hay nadie Vamos por este lado Oh, estoy sintiendo uno Por aquí, bro Allá lo veo Allá adelante Ok Voy por aquí Oh, maldita lluvia Si no son los freakers Es la maldita lluvia ¿Por qué Siempre está lloviendo? ¡Uf! Hay uno ahí Voy por aquí ¿Dónde demonios estoy? Tengo que estar cerca ¿Qué es esto aquí? No me recuerdo Que lo de la moto Fue por aquí Como hay cosas aquí En manos Dame esto Oh, ¿y esta hacha? Hacha de bombero Esto tiene que ser Mejor que el bate mío Pero 40.000 veces, ¿eh? Y aquí no hay nada ¿Qué? Telitas Y ya Esta hacha Tiene que estar buena ¿Me puedo tirar Por aquí mismo? Es para allá Hay uno ahí, ¿eh? Mierda Móvete, móvete Corre No Corre Toma ¿Las flechas Las puedo recuperar o no? Oh, Dios Hay que irse de aquí, bro Ah, mire el cartel Por ahí estaba mi moto Me acuerdo Por ahí estaba mi moto, amigos Tiene que ser por aquí, bro Me acuerdo del cartel ¿Esto se puede abrir? Esto tiene que tener Una cantidad de cosas adentro Brutal No, estoy lleno Qué pena, man Es aquí, ¿no? Va, me robaron la moto Mi moto no está Mierda Maldición, Copeland Oye ¿Tú eres del campamento, Copeland? ¡Me piamos! Está mi moto Oye, alto Espera, maldita sea Hermano, no me lleve tu moto Lo juro No te mataré Siga al hombre de Copeland Pregúntale a Copeland Yo no sé nada Oye Solo quiero mi moto No hice nada Ah Maldición, está bien Ahora se me lleva ¿User, estás ahí? Sí, Dick ¿Conseguiste tu moto? No Los hombres de Copeland Se la llevaron Y a su campamento Dí con fuera No, 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 no Hay zombies atrás de mí también Toma Me gusta la ballesta, ¿eh? ¡Párate! Tengo un zombie atrás, bro ¡Párate! Que no tengo estamina Me revientan aquí Pero me dijo que lo siguiera ¡Abre! ¡Abre! ¡Soy yo! ¡Reynolds! ¡Abre! ¡Soy John! ¿Eres tú? ¡Un hijo de puta! ¡Se robó mi moto! Yo no sé nada de eso Debes hablar con Manny ¡Ja! ¡Ja! Ok Oh, me conocen Sí, ahí es a donde voy Ok Encuentra Manny Bueno amigos Vamos a dejar este capítulo por aquí Y en el siguiente veremos Si encontramos la moto O que nos dice el TAMANY este Suscríbete para que no te pierdas Nada de esta serie Déjame dicho que te pareció Si te está gustando A mí por el momento Me está gustando Y quiero más Regálame tu like Que ayuda muchísimo Y nada gente Nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!